Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Fabián Dodaro, soy jefe de trabajos prácticos de la tercera cátedra de anatomía en el turno viernes noche. Hoy vamos a hablar sobre radiología de la columna vertebral y sus principios básicos para utilización. Como objetivos tenemos primero que describir brevemente la anatomía ósea de la columna vertebral, esto es importante para después ubicarnos a las proyecciones radiográficas y mostrar sus principales accidentes óseos para poder reconocerlos en las mismas. Tercero, describir la anatomía radiológica, aquí ya vamos a estar abocados en las placas radiográficas y a través de los sectores de la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxigia. Y tercero, mostrar a modo de ejemplificación sus aplicaciones en diferentes escenarios patológicos. Comenzamos con la columna cervical, en esta imagen de la izquierda tenemos una columna cervical de perfil que vemos, la cual vemos de superior hacia inferior, el atlas, el axis, C3, C4, C5, C6 y C7. Desde esta visión de perfil podemos ver en esta anatomía ósea los forámenes transversos a través de los cuales discurre la arteria vertebral, es un elemento vascular importante que llega después a la fosa craneal posterior. Y vemos las apófisis espinosas, las cuales protruye de manera bastante grande la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. También vemos los cuerpos vertebrales ubicados en superposición. La vista de frente también vemos los cuerpos vertebrales, en la parte superior observar con anterior del atlas y después de C2 hacia C7. En esta vista un poquito oblicua, las apófisis espinosas, fíjense, la más prominente de C7. Vemos el arco del atlas con las masas laterales y la característica apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical. En la columna dorsal recordemos que está a la altura de lo que es el tórax, forma la parte posterior, donde se anclan, donde se articulan las cabezas de las costillas y de las doce costillas. Desde una vista de frente con el tórax superpuesto no podemos apreciar la totalidad de las vértebras dorsales. Desde posterior sí podemos apreciar las apófisis espinosas ubicadas bien en la línea media, las apófisis transversas articulando con las costillas. En esta vista de frente que vemos acá sí tenemos a los cuerpos vertebrales de la totalidad de la columna dorsal, de T1 a T12 con sus discos intervertebrales. Desde una vista de perfil podemos apreciar tanto lo que es la morfología de las vértebras dorsales, con su cuerpo, su pedículo, apófisis transversas y espinosas, los forámenes de conjunción importantes que son las salidas de las raíces de la médula espinal, de las raíces y los nervios espinales. Y también vemos esa morfología que tiene la columna dorsal, que es una curvatura de convexidad posterior y concavedad anterior denominada sifosis. Desde posterior, como dijimos, vemos las apófisis espinosas que son bastante prominentes, puntiagudas y con una dirección empinada y hacia posterior e inferior. La columna lumbosacra, también vemos aquí una vista de frente con los cuerpos vertebrales de L1 a L5 hacia los costados, se proyectan las apófisis transversas y todas estas vistas son importantes ya que en las proyecciones radiográficas vamos a ver las imágenes similares superpuestas. Vemos los discoscientos vertebrales y debajo el sacro con sus forámenes correspondientes y el cócsis. En la vista del perfil, la lordósica caracteriza la columna lumbosacra, perdón, la columna lumbar, de convexidad anterior y concavedad posterior, ¿sí? Y la sifosis sacrocoxigia que es de convexidad posterior y concavedad anterior, ¿sí? Fíjense, las espinosas se caracterizan, son bien cuadrangulares, rectangulares y en el plano horizontal. Como L5 es bastante oblicua en su dirección, ¿sí? Y vemos el sacro con su alerón que se ve de perfil. En la vista posterior, en este caso frente pero posterior, vemos las apófisis espinosas en la línea media, las apófisis articulares inmediatamente al costado y las transversas, ¿sí? O costiformes un poquito más hacia laterales. Y vemos el sacro con sus forámenes sacros posteriores y la línea espinosas sacra media. La columna vertebral en su totalidad vista de frente tenemos esta morfología, ¿sí? Fíjense, desde el atlas hasta el cócsis, ¿sí? Las regiones, la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la cocigia. En la vista de perfil podemos aprovechar la totalidad de las curvaturas. Fíjense, la lordosis cervical, la sifosis torácica, la lordosis lumbar y la sifosis sacra que exige. En la vista radiológica también aprovechamos la curvatura. Fíjense, la región cervical, vista de perfil, aquí marcado con celeste, la lordosis cervical, la sifosis dorsal en amarillo, la lordosis lumbar en celeste y la sifosis sacrocoxigia en amarillo. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que son los estudios radiográficos que nos importan en esta clase. Comenzamos con la radiología de la columna cervical. Vamos a ir hablando de la radiología normal y luego de unos ejemplos patológicos simplemente para a modo de ejemplificación, ¿sí? Lo importante de esta clase son las proyecciones radiológicas normales. Comenzamos con la columna cervical. Tenemos varias proyecciones y varias vistas para poder evaluar la columna cervical en el ámbito médico. Una de ellas es la radiología, o la radiografía, perdón, cervical en una vista de perfil, ¿sí? Una vista de costado. En esta imagen primera que vemos acá, tenemos la primer vértebra cervical, fíjense, el atlas, que ya no lo vamos a ver de manera ósea como lo vimos anteriormente, sino que todos superpuestos, ¿sí? La radiografía es un conjunto de imágenes superpuestas en todo el plano en el que se está proyectando. En este caso, todo lo que esté de perfil se va a compactar en una sola imagen, en una vista bidimensional en la placa de radiografía. De manera que el atlas vamos a ver de esta manera, ¿sí? Esto que vemos aquí adelante, del apófisis odontoides, es el arco anterior del atlas, con el tubérculo anterior, y hacia posterior, todo este sector es el arco posterior del atlas, con el tubérculo posterior, ¿sí? Todo debajo del hueso occipital, que lo vemos acá en esta región. Es importante entonces identificar de esta manera el atlas. A veces puede verse una pequeña línea segunda que lo que hace es identificar la otra rama del arco posterior del atlas, dependiendo de la oblicuidad que tenga o no el atlas en el momento de la radiografía. Segundo, vemos el cuerpo del axis de C2 debajo del atlas, con esta proyección superior que es la apófisis odontoides. Es muy importante identificar este accidente de óseo que está inmediatamente posterior al tubérculo anterior del atlas, o al arco anterior del atlas, ¿sí? Ubicaciones en otras regiones, ¿sí? Más hacia posterior indican posibles roturas del ligamento transverso del atlas. Detrás del cuerpo del axis vemos el resto de su arco posterior, ¿sí? Con sus pedículos y el arco posterior, y la apófisis espinosa que se logran apreciar bien de perfil. También vemos esta imagen ahí un poquito redondeada, un poco realzada, que suele ser característico de las apófisis transversas o sus carillas articulares superiores, ¿sí? En este caso. Debajo vemos que hay un espacio entre C2 y la tercera vertebra cervical. Este espacio está ocupado por el disco intervertebral, que al ser una parte blanda no se suele identificar muy bien en la radiografía. Pero sí hay que tener en cuenta que en este espacio se ubica el disco intervertebral. Así como se ubican todos los espacios intervertebrales ubicados hacia inferior, ¿sí? Disco intervertebral, disco intervertebral C3-C4, disco intervertebral C4-C5, disco intervertebral C5-C6, disco intervertebral C6-C7, ¿sí? También lo que podemos identificar en una vista de perfil es el alineamiento de la columna cervical y esa convexidad anterior que la caracteriza y concavidad posterior. Esto es la lordosis cervical fisiológica, ¿sí? El alineamiento de los cuerpos vertebrales es muy importante identificarlo. Fíjese que está todo bien alineado, tanto la porción anterior como el muro posterior con la porción posterior, ¿sí? La línea que une los cuerpos vertebrales, la parte posterior de los cuerpos vertebrales, debe estar simétrica y bien alineada, ¿sí? Bien, otra cosa que identificamos es la superfusión de las carillas articulares, las apófisis articulares de las vértebras cervicales que forman las articulaciones cigapofisarias, ¿sí? Fíjense que se ven todas bien alineadas y articuladas. De perfil también vemos la base de la apófisis espinosa, que la vemos aquí en la transición entre esta hiperdensidad de la carilla articular, ¿sí? Y la base de la espinosa, que es un poquitito más hipodensa, ¿sí? Toda esta unión que vemos acá es la base de la apófisis espinosa, ¿sí? También conocida como línea espinolaminar, ¿sí? La línea vertebral anterior, la línea vertebral posterior, ¿sí? La línea espinolaminar y la línea espinosa, como lo hemos marcado acá en esta placa de la derecha, ¿sí? Línea vertebral anterior, vertebral posterior, la línea espinolaminar y la línea espinosa, ¿sí? Esto que se marca acá son líneas que se tienen en cuenta para marcar las partes blandas delante de la columna vertebral. También tenemos una proyección radiográfica de frente para la columna cervical. En este caso, las vértebras superiores pueden llegar a estar no tan apreciables como en el perfil, debido a la superposición del hueso occipital. Por eso es importante una buena proyección, una buena técnica radiográfica. Pero sí, alcanzamos a ver acá el arco posterior del atlas y debajo el resto de las vértebras cervicales, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para ver un poquitito más el ancho de lo que es el cuerpo vertebral, ¿sí? La alineación. También vemos estas apófisis, estas protrusiones superiores a los costados en la parte superior y lateral del cuerpo vertebral, que son las apófisis unciformes, que forman en su proposición con la de arriba las articulaciones y las uncartrosis, conocidas como articulaciones uncinadas. El cuerpo vertebral también, entre un espacio del cuerpo vertebral, perdón, el límite inferior del cuerpo vertebral y el límite superior del otro, se ubica un espacio que está delimitado por el disco intervertebral, así en todas las vértebras cervicates. También desde posterior podemos ver a los costados, ¿sí? Con una masa que se superpone una con la otra, que son las apófisis articulares, tanto la de un lado como la de la del otro, y algunas proyectan las apófisis transversas como lo vemos ahí en los laterales. También vemos en la línea media las apófisis espinosas y características bituberculares. Lo importante de las placas radiográficas es que siempre viene marcado cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, debido a que no podemos saberlo a simple vista o a ciencia cierta, si no es delimitado por esto, ya que viene la placa en un plano bidimensional con estructuras superpuestas. Debajo de la columna cervical nos damos cuenta que empieza la columna torácica, porque comienza la primera costilla y articulada con la apófisis transversa de la primera vertebral torácica. También tenemos proyecciones oblicuas de la columna cervical, y en este caso ya son proyecciones especiales que nos permiten ubicar estructuras particulares, como por ejemplo, característicamente la radiografía oblicua en todos los niveles se utiliza para delimitar un poco mejor lo que es el foramen de conjunción. Si sospechamos alguna fractura o un desplazamiento que involucre el foramen de conjunción, las radiografías oblicuas nos permiten delimitar siempre que tenga una buena técnica ese foramen, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, depende de la proyección que hayamos pedido. Específicamente lo que vemos son los foramenes de conjunción. También podemos observar los cuerpos vertebrales, los pedículos que delimitan los foramen de conjunción, también lo vemos aquí muy bien, y ya la base lo que es apófisis espinosa y sobre todo láminas, que es lo que podemos apreciar un poquitito más acá hacia posterior, y la espinosa de C7. Otra proyección especial que nos permite identificar y evaluar las vértebras especiales, las vértebras superiores C1 o Atlas y C2 y Axis, es la radiografía transoral. ¿Cómo se consigue? Se le hace abrir la boca al paciente, ya que en el fondo de lo que es la orofaringe, vamos a tener la proyección de estas dos primeras vértebras cervicales. ¿Qué podemos evaluar aquí? Bueno, de una vista de frente de estas dos vértebras, tenemos las masas laterales del Atlas, como se ve acá de un lado, la apófisis transversa del Atlas, también recordemos que está el foramen transverso por el cual descubre la arteria vertebral, la masa lateral del otro lado, y la transversa del otro lado con el foramen de conjunción, que ahí se logra objetivar un poco. Hacia la línea media vemos la apófisis odontoide, y esta es una proyección muy valiosa para evaluar la apófisis odontoide, sobre todo en donde se sospecha fracturas de la misma. Hacia inferior vemos el cuerpo vertebral del Axis, superpuesto con la apófisis espinosa, que se encuentra en la línea media, y aquí la vemos. Y hacia los laterales vemos las carillas articulares, tanto del Atlas como del Axis, formando esa articulación siga apofisaria entre C1 y C2, tanto de un lado como del otro. Otra proyección muy valiosa para la radiología es la proyección de cervical dinámica, tanto en cervical como en el resto de la columna. La dinámica es simplemente hacer los movimientos que hace dicha columna, en este caso la flexión y la extensión, para verla en un solo plano. Una flexión máxima, siempre y cuando el paciente no tenga un trauma cervical, ahí está totalmente contraindicado. Pero en el caso que sean dolores, que no sean por trauma cervical o otro tipo de situaciones, se le puede hacer una radiografía dinámica, una máxima flexión y una máxima extensión. ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esta proyección? Sobre todo para evaluar leyesencias o lesiones ligamentosas, ligamentarias, que lo que hacen es permitir el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Una desarticulación, por así decirlo, o una pobre articulación entre una vértebra y la otra, lo que va a hacer es proyectar ese desplazamiento, hacer que salga a la luz ese desplazamiento, que no podemos ver en una radiografía convencional. Si hay una lesión ligamentosa, prácticamente un cuerpo sobre el otro se va a superponer y va a tratar de deluxarse. Fíjense en una máxima flexión, cómo se ubica la columna normal, cómo se abren las apófisis espinosas hacia el posterior y se comprimen los discos intervertebrales por la compresión de los cuerpos vertebrales. También lo que permite, en este caso, es abrir un poquitito los forámenes de conjunción. En la vista de la derecha, ese perfil es una extensión máxima y fíjense cómo se acentúa la lordosis cervical y se comprimen los espacios entre las apófisis espinosas. También en cierto tipo de situaciones, estos movimientos suelen provocar dolor y nos permiten sospechar a una lesión de tipo radicular que ya nos haría pensar en hacer otro tipo de estudio como una resonancia magnética. ¿Para qué podemos aplicar estas proyecciones? En este caso, una radiografía de perfil, vemos cómo esta columna cervical perdió la lordosis fisiológica y se encuentra bien recta. Esto se llama rectificación cervical. Tanto en esta imagen como en la otra vemos como un enderezamiento de la columna cervical que suele traer muchos dolores. Y no solamente eso, sino que aquí, en esta vértebra, vamos contándola, C1, C2, C3, C4 y C5, trata como que de irse un poquitito, invertirse en la curvatura. Como trata de invertir la curvatura cervical. En la imagen de la derecha, vemos también la parte de una rectificación, vemos cómo en los cuerpos vertebrales protruden, también estructuras óseas denominadas picos de olor o osteofitos. Esto es muy característico de la artrosis vertebral en todos sus niveles. Otro ejemplo de para qué utilizamos las radiografías cervicales en la reyección trasoral posterior a un trauma cervical. Vemos cómo hay una separación, una lesión en lo que es la apófisis odontoide, perdón, apófisis odontoide, no, en el atlas, perdón. En el atlas, acá se ve bien característico el desplazamiento de la masa lateral del atlas, en este caso estamos hablando de C1. Y fíjense cómo hay una luxación de la carilla articular de la apófisis, perdón, de C2 y C1. Fíjense que esta línea que vemos acá debería estar acá sobre la carilla articular del axis y se movió hacia el costado, se está luxando. Si esto se está luxando acá, la única forma de que esto se luxe y haga una diastasis es que se haya fracturado una parte del atlas, ¿sí? Vemos hacia el otro lado como el cuerpo, perdón, la masa lateral del atlas también se fue hacia el costado, ¿sí? Fíjense cómo hay una deicencia de las carillas articulares. Las dos masas están como separadas de la carilla articular del axis. Esto es una fractura de la primer vértebra cervical, también denominada fractura de Jefferson, ¿sí? Fíjense en la caída de imagen como podemos también identificar muy bien el desplazamiento de C1. Ahora sí, odontoides. La producción transoral sirve para identificar también la apófisis odontoides. Si tratamos de delimitarla, fíjense, tenemos la masa lateral del atlas acá, la masa lateral del atlas del otro lado y la apófisis odontoides acá en el medio, ¿sí? Siempre la voy marcando con el puntero rojo. Esta apófisis odontoides, fíjense, viene por acá y presenta una interrupción acá. Ahí tenemos una interrupción de la apófisis odontoides, ¿sí? Una solución de continuidad. Esto es una fractura de la apófisis odontoides, ¿sí? Un tipo de fractura que involucra toda la cabeza de la apófisis odontoides. Y solamente la podemos ver en una radiografía, en la previsión transoral. También podríamos verla en una previsión de perfil, pero bueno, específicamente muy valorable en esta proyección. ¿Para qué nos sirve también fracturas de C2? Por ejemplo, la famosa fractura del ahorcado, en la cual el pedículo es fracturado, acá como lo vemos, bien desplazado, podemos observar en esta radiografía de la segunda vértebra cervical. También otro tipo de fracturas o de lesiones, perdón, como por ejemplo las luxaciones o las luxofracturas que suelen ser en combinación, ¿sí? En este caso, si contamos C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Una luxofractura de C5 sobre C6, ¿sí? Pareciera como que C6 se va hacia atrás o C5 se viene hacia adelante. Esto es muy peligroso, ya que hacia posterior está la médula cervical y puede provocar lesiones de la misma. Esta es una radiografía posoperatoria de una fijación cervical anterior, en la cual vemos los tornillos bien ubicados para compensar esta luxación que tiene la columna cervical. Otras estructuras o lesiones que podemos ver una dosificación anómala de todas del ligamento longitudinal anterior y posterior, denominado síndrome de Forestier. Radiografías cervicales postquirúrgicas muy valiosas para la evaluación postquirúrgica y la colocación de tornillos, tanto anteriores como posteriores. Bien. Y ahora vamos a hablar de la columna dorsal. Radiología normal de la columna dorsal. ¿Cómo podemos evaluarla? Bien. La radiografía de tórax de frente y de perfil no son muy claras para evaluar la columna dorsal. Cuando uno pide un estudio de la columna dorsal, debe pedirle al técnico radiólogo que haga proyecciones de la columna dorsal. Si uno le pide una radiografía de tórax frente y perfil, pensando en que va a poder ver la columna dorsal, el radiólogo no lo va a entender para qué lo quieren y va a hacer una proyección normal en la cual va a querer evaluar el parenquima pulmonar y el mediastino, en este caso el corazón. ¿Sí? Por eso si uno quiere evaluar la columna dorsal, debe pedirle al radiólogo que haga la técnica para poder evaluar dicha columna. ¿Sí? La radiografía de tórax solo lo que vamos a ver son las vértebras superiores debido a esta translucencia que provoca la tráquea. ¿Sí? La tráquea y los bronquios por el aire que tiene. Y el resto de la columna casi va a ser inevaluable por la superposición del mediastino. En la posición de perfil vamos a poder evaluar sobre todo las vértebras inferiores. Podemos ver un alineamiento que hay en la parte anterior de los cuerpos vertebrales, alineamiento en la parte, perdón, la parte anterior y la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Algunos forámenes de conjunción y los de arriba ya nos quedan superpuestos por todas las partes blandas del cuello, Sí, vemos también la relación con la parte posterior del mediastino. Sí, eso es muy importante. Y no mucho más. Hay una articulación ahí con las costillas. Bien, si le pedimos al radiólogo que queremos evaluar específicamente la columna, va a tratar de hacer una serie de rayos con técnica para poder evaluar la parte ósea. ¿Sí? Y acá en esta radiografía vemos la totalidad de las vértebras torácicas de T1 hasta T12, que la reconocemos por la ubicación de las articulaciones con las costillas. Entonces, ¿qué vemos? La totalidad de los cuerpos vertebrales con su espacio intervertebral en el cual se encuentra ubicado el disco intervertebral. Sí, ahí con el puntero rojo vamos señalando el espacio intervertebral. ¿Qué otra cosa vemos en la línea media? Las apófisis espinosas. Ahí vamos delimitándola con el puntero. Viene en la línea media. Y a los costados, en la parte superior y lateral, vemos estos ojitos, estas cositas redondeadas, que son los perículos de cada una de las vértebras. ¿Sí? Aquí y aquí. Con todos los perículos. Y más esa lateral, vemos la transversa articulada con la cabeza y el cuello de las costillas. Obviamente vamos a ver la superposición del medestino, del corazón, ¿sí? Y a través de esta presión también debería venir marcado qué lado es derecho y qué lado es izquierdo. En este caso suponemos que esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo. En una vista de perfil, fíjense, un poquitito más traslúcida para ver la totalidad de la columna dorsal. ¿Sí? Vemos los cuerpos vertebrales desde la primera hacia la última. Recorriendo desde T1 hasta T12. Vemos algunas apófisis espinosas, sobre todo las más superiores. Vemos la parte posterior, el canal medular. También es importante evaluarlo tanto a nivel cervical como dorsal y lumbar. Todo esto es el conducto medular. Importante que se vea. Bien atrás de los cuerpos vertebrales y los forámenes de conjunción que ahí los vemos bien característicos. ¿Sí? Y después encontramos una superposición que corresponde a las costillas, a las doce costillas. Si tenemos radiografía oblicua en nivel cervical podemos tenerla a nivel dorsal. ¿Sí? También podemos utilizarla para evaluar el conducto medular y algunos forámenes de conjunción. Si bien estas técnicas de radiografía dorsal no suelen ser tan utilizadas en el caso de no tener otro tipo de estudio como una tomografía podemos optar por esta radiografía de tipo oblicua. ¿Sí? Vamos a tener que tener en cuenta el lado derecho y el lado izquierdo es importante y la sombra, la silueta cardíaca que vamos a poder desplazarla hacia un lado al otro jugando con esta oblicuidad del paciente. Fíjense que acá nos queda todo lo que es el mediastino y la sombra cardíaca ubicado un poquitito más hacia la izquierda haciendo una radiografía oblicua y acá un poquitito más hacia el otro lado. Podemos entonces sacar la silueta cardíaca y evaluar un poquitito algunas estructuras como el conducto medular algunas láminas por ejemplo y algunos forámenes de conjunción. ¿Para qué nos sirve entonces? A través de las radiografías en casos que no sea tan extremo y no dispongamos de otro estudio como una tomografía que es el estudio GOLD también para evaluar la estructura ósea este tipo de disminución de la altura superior del cuerpo vertebral de la altura del cuerpo vertebral que me hace pensar como un aplastamiento en el contexto de un trauma de un politraumatismo esto pensaríamos en una fractura postraumática de una vértebra dorsal fíjense y es característico esta cinética en flexión como se aplasta la parte anterior del cuerpo vertebral otro ejemplo para la aplicación en columna dorsal ciertas infecciones que involucran tanto el disco intervertebral como el cuerpo de la vértebra superior e inferior si inmediatamente adyacentes al disco infectado denominada espondilodicitis fíjense si vamos de superior e inferior tenemos el espacio intervertebral el cuerpo normal el cuerpo normal espacio intervertebral cuerpo normal arriba el de abajo ya no es tan normal vemos el espacio intervertebral acá y el cuerpo de abajo que es normal y el de arriba no es tan normal acá en este espacio hay dos vértebras juntas y el espacio intervertebral que une a ambas fue totalmente erosionado por esta infección de manera que tenemos dos vértebras comprometidas y el disco intervertebral es una espondilodicitis que a nivel torácico podemos sospechar que sea tuberculosa o piógena por algún otro germen en una vista de frente también podemos detectar anomalías congénitas de la columna dorsal como por ejemplo aquí donde señala la flecha la flecha perdón es una una vértebra incompleta una vértebra fíjense que se ubica de un lado un pedículo de un solo lado esto es una hemivértebra una anomalía congénita que en este caso no trajo aparejado mayores mayores problemas ¿si? la rectificación frontal de la columna dorsal se mantiene bastante bien bien y por último perdón seguimos ahora con la columna lumbar para hablar la misma en sus proyecciones normales tenemos la visión de perfil en este caso vemos desde superior a inferior ¿si? L1 L2 L3 L4 y L5 vemos característicamente la lordosis fisiológica de la columna lumbar como los cuerpos la parte anterior de los cuerpos vertebrales se encuentra bien alineada es importante verlo en toda la columna lumbar y alineada con el sarro también como se encuentran conservados los espacios intervertebrales suponemos que estarán ubicados los discos intervertebrales también podemos ubicar la línea vertebral posterior que involucra la parte posterior del cuerpo vertebral que está todo bien alineado el espacio detrás es el conducto medular aquí alcanzamos a ver los forámenes intervertebrales fíjense acá arriba vamos siguiendo forámenes intervertebrales 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 forámenes intervertebrales y todos delimitados por sus respectivos pedículos lo vemos acá lo vemos acá lo vemos acá la vista del perfil entonces podemos evaluar muy bien los cuerpos el espacio intervertebral el forámenes de conjunción los pedículos y hacia posterior vemos las articulaciones interapofisarias lumbares que también nos permite evaluar de muy buena manera y por último la parte más posterior las apófisis espinosas de las vértebras lumbares característicamente son de forma cuadrilátera cuadrangular y muy cercanas a lo que es el plano horizontal en una vista lumbar de frente ya podemos objetivar otro tipo de estructuras fíjense como se mantiene bien recto acá abajo la primera parte de la lumbar el borde superior el borde inferior y los laterales en la línea media vemos esta como estructura como en forma de gota bien regresada en los bordes que es la apófisis espinosa vista de frente y hacia los costados vemos otra vez los dos ojitos característicos que son los pedículos vistos de frente entonces vemos la línea media apófisis espinosa hacia los costados los pedículos y más hacia los costados las apófisis costiformes o apófisis transversas de la columna lumbar el espacio intervertebral entre una vertebra y la otra fíjense como se mantiene y se mantiene bien alineado todo lo que es la columna lumbar la radiografía lumbar también podría observarse de manera oblicua como vimos en el resto de la columna también se hace a nivel lumbar y de hecho se hace más a menudo a nivel de la columna lumbar ya que en los traumas espinales suele verse ha afectado muchas veces lo que es el ritmo de la vértebra lumbar y el ritmo caracterizado en la transición de las apófisis articulares superior e inferior y si vamos a esta proyección de acá de la izquierda vemos ahí como una forma de perrito en la cual podemos objetivar esta proyección un poquito más hacia afuera que sería como los hijos del perro la apófisis transversa la apófisis transversa de un lado o del otro el ojo del perro que podría ser el pedículo de esa misma vértebra una orejita hacia superior que involucra a la carilla articular superior la patita delantera que es la carilla articular inferior el cuerpo del perro que es la lámina de la vértebra lumbar y hacia posterior una de las patitas la patita posterior que involucra la apófisis articular inferior del otro lado y la patita perdón y la cola del perro ubicada si es bien empinada hacia arriba la apófisis articular superior o si es más horizontal es la apófisis transversa del otro lado este perrito de madame la chapelle también conocido como perrito scotty lo podemos ubicar también acá lo que hicimos es ampliar un poco la proyección oblicua para ubicar las estructuras que mencionamos recién lo que es el hocico del perro la transversa el ojito el pedículo la orejita el articular superior el pie delantero el articular inferior el cuerpo que es la lámina la pata trasera o el pie trasero que es la articular inferior y la colita acá en este caso no es objetiva tanto pero corresponde o al articular superior o a la transversa del otro lado en una tomografía 3D la ponemos acá para objetivar bien que todo lo que se ve en la radiografía corresponde a cada una de las estructuras fíjense acá ubicamos el perro con el hocico el ojo estaría a esta altura la oreja el pie delantero el pie trasero corresponde al articular inferior igual a espinosa y la cola que tenemos la articular superior o la transversa de todo esto que nombré es importante ubicar el itmo vertebral que es la unión de la articular superior con la articular inferior que sería esto sería el cuello del perro acá tenemos entonces el cuello del perro que es el itmo lo tenemos acá a esta altura el itmo vertebral el itmo vertebral y aquí lo ubicamos también el itmo vertebral inmediatamente en relación con el pedículo debajo del pedículo ¿por qué? porque es la zona más propensa a fracturarse en los traumas en los traumas lumbares eso se denomina espondilolisis entonces este estudio nos sirve para objetivar las fracturas el compromiso del itmo vertebral en una radiografía lumbar dinámica al igual que lo vimos en la radiografía cervical también podemos aplicarla a nivel lumbar y lo mismo para objetivar desplazamientos o luxaciones de las vértebras una sobre la otra recordemos que en trauma espinal no podemos realizar esto debido que si hay una probable fractura estaríamos realizando más daño que bien ¿si? entonces en una flexión máxima de la columna lumbar fíjense como se va como rectificando esa lordosis se va perdiendo la lordosis fisiológica y podemos abrir un poquitito más los forámenes de conjunción para evaluarlos un poco mejor ¿si? y se van abriendo un poquitito más el espacio entre las apófisis espinosas en una radiografía de perfil dinámica y en extensión máxima lo que hacemos es disminuir el espacio entre las apófisis espinosas y aumentar un poco el espacio entre los discos intervirtuales y en ese caso se acentúa mucho más la lordosis fisiológica ¿en qué aplicamos la radiografía lumbar? uno mismo en patología traumática por ejemplo una fractura característica en este caso podemos encontrar L5 L4 L3 L2 es una fractura de la segunda vértebra lumbar fíjense cómo se pierde la altura o disminuye la altura de la segunda vértebra lumbar en la parte anterior hay un aumento del espacio discal entre L1 y L2 una protrusión de algún fragmento hacia anterior y en las vistas de frente no suelen ser tan apreciables las fracturas hay algunos indicios como por ejemplo el aumento del diámetro del pedículo buscando esos ojitos que vivimos hoy si hay un aumento de ese diámetro podemos sospechar que hay una fractura en el cuerpo vertebral la espondirolisis que hablamos recién buscamos el cuellito del perro de Madame la Chapelle vemos como acá hay una interrupción del cuello una solución de continuidad eso es una fractura de ismo vertebral donde lo ubicamos a esta altura en este ejemplo tomográfico 3D bien característico la separación del cuello lo que es la cabeza del resto del cuerpo espondirolisis que es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra que dijimos que en una radiografía de tipo dinámica podemos objetivarla mejor y fíjense acá tenemos el sacro hacia abajo L5 L4 fíjense como L4 al flexionar la columna lumbar se desplaza bien por encima de L5 así un desplazamiento severo casi del 50% de la vértebra esta es una espondirolisis de grado 2 grado 3 casi también podemos identificar esos picos de loros y esas protrusiones óseas que se pueden proyectar en tránsiles hacia los costados como en el plano antero-posterior que son los osteofitos marginales característicos de la artrosis vertebral el pico de loros la disminución del espacio intervertebral fíjense el espacio que tenemos acá arriba y el de acá abajo hay una clara disminución una deshidratación del disco intervertebral que colapsa el disco del espacio intervertebral también vemos esa mayor hipertensidad de los platos del cuerpo vertebral superior y del cuerpo vertebral inferior así como una hiperostosis que se ve bastante denso en esta radiografía todo característico de la artrosis vertebral lesión como vimos hoy en la columna dorsal la infección biógena o tuberculosa o cualquier tipo de germen que provoca erosión del disco intervertebral y del platillo superior inmediato y del platillo inferior inmediato una espondilodicitis en este caso si contamos es entre L1 y L2 y que dice como colapsan los cuerpos y se comienza a deformar la columna también otras cosas medio raras de anomalías congénitas como la espina bífida simplemente a modo de ejemplificación y podemos ver como hay una interrupción en lo que es la unión del arco posterior de las láminas y la apófisis espinosa continuamos con la radiografía de la columna sacrocoxigia en este caso tenemos un perfil de la columna sacrocoxigia suelen pedirse en general las radiografías lumbosacras en la cual se evalúa la columna lumbar y la columna sacrocoxigia todo en su conjunto pero si pedimos solo sacro vemos el sacro en la parte superior donde tenemos la base del sacro articulada con la quinta vertebral lumbar y el espacio intervertebral recuerden que este ángulo se llama se denomina promontorio y está ocupado por el disco intervertebral l5s1 que es mucho mayor en diámetro en la parte anterior que en la parte posterior el sacro también se va afinando hacia inferior para formar lo que es el vértice es la parte angulada más inferior del sacro y recorremos al igual que el resto de la columna tiene curvatura esto también tiene curvatura es una concavidad anterior que definita contacto anterior con el recto y con las vísceras pélvicas y una convexidad posterior en la cual encontramos el conducto sacro los cuerpos vertebrales del hueso sacro el conducto sacro y hacia arriba bastante característico la apófisis articular de S1 articulada con L5 también podemos ver en algunos sectores esas crestas transversales que corresponden a la osificación característica del sacro entre cada una de las vértice y que permiten esa sinostosis o esa fusión en una proyección de frente del sacro vemos los alerones del sacro así el cuerpo del sacro en la línea media y el alerón del otro lado también vemos la articulación entre la quinta vértice lumbar y S1 y también podemos científicar estas concavidades que vemos concavidades inferiores que intentan delimitar lo que son los forámenes sacros anteriores al acostado vemos la articulación entre el sacro y el hueso ilíaco denominada articulación sacroiliaca el sacro suele evaluarse o con el resto de la columna lumbar o con el resto de la pelvis en general de manera que si pedimos una radiografía también podemos pedir una radiografía sacroiliaca de frente en este caso y permite evaluar el sacro y el resto de la pelvis en lo que respecta al sacro vemos la articulación sacroiliaca vemos las alas del sacro de un lado y del otro vemos la articulación del sacro con la quinta vertebral lumbar y hacia el inferior vemos hay un poquito proyectados los forámenes sacros anteriores en todo este sector puede haber superposiciones que son un poco más hipodensas o radiolúcidas que corresponden a aire contenido dentro del intestino si pedimos radiografías sacroiliacas hay dos proyecciones utilizadas en traumatología y también evaluación de la columna que es la proyección inlet en la cual nos permite evaluar en toda su proyección lo que es la abertura pélvica ocupada tanto por lo que es el promontorio las alas del sacro las líneas inominadas y el pubis y la cresta del pubis nos permite entonces evaluar todo lo que es va a formar parte de ese canal de parto en la mujer toda la abertura superior de la pélvica bien hacia los cortados también tenemos ya parte de los huesos ilíacos pero no competen a la evaluación radiológica de ahora y fíjense como les decía superposición gaseosa de lo que es el recto en la parte anterior del sacro y una radiografía sacroiliaca en proyección outlet no vamos a ver esa proyección de la abertura de la abertura de la pelvis y del foramen mayor de la pelvis sino que vamos a ver el sacro visto en toda su proyección de frente vemos la articulación sacroiliaca vemos las alas del sacro y también nos permite ver con mucho más detalle la articulación entre L5 y S1 y los forámenes sacros de S1 a S2 a S3 a S4 y S5 ya ahí depende si está posificado o no para formar un foramen y el coxis hacia inferior entonces acá vemos toda la pelvis vista de frente y nos permite volver el sacro también de frente también podemos ver en una buena vista los forámenes obturadores propios de de los huesos de los huesos de la pelvis y del coxal para qué nos sirve entonces en estas proyecciones podemos ver diferentes patologías sobre todo en la patología traumática como en la línea media y como una solución de continuidad viene en la línea media en el cuerpo del sacro una fractura sacra en la parte anterior acompañada de una separación de los huesos del pubis y de una diastasis del pubis característico con la patología traumática y en una vista de perfil viendo el perfil del sacro podemos ver también una solución de continuidad acá en la parte más inferior casi en relación con el coxis que es una fractura de la parte inferior del sacro característico también en lo que son las caídas con la parte con el apoyo a uno con la porción gluteal también patologías que se pueden inferir hay una erosión prácticamente de todo el cuerpo del sacro solamente queda ese uno y el resto del sacro no se ve hay una erosión por una puede ser por tumores otro tipo de patologías que erosionan el hueso en este caso un quiste óseo aneurismático que después uno lo puede ver con bastante detalle en una resonancia magnética por último la evaluación completa de la columna de la totalidad se denomina espinograma el espinograma lo que hace es darnos una proyección completa de la columna vertebral se suele pedir mucho en adolescentes que transita mucho la patología deformativa de la columna entonces vemos más de frente la totalidad de la columna cervical la totalidad de la columna torácica y la totalidad de la columna lumbosacrocoxigia estas proyecciones son para evaluar deformidades más grandes de la columna respecto a las curvaturas de la misma en una vista de perfil en un espinograma vemos también la columna cervical la columna torácica la columna lumbar y la columna sacrocoxigia estos espinogramas también pueden hacerse de manera dinámica y en una vista de frente tenemos las proyecciones de tipo bending sin inclinación que también nos permite aparte de objetivar lo que son las deformaciones de la columna objetivar si se acentúan o disminuyen ese tipo de deformaciones inclinándolas hacia un lado o hacia el otro en este caso vemos en la espinograma frontal que evalúa solamente la porción torácica lumbar como hay una deformación una escoliosis en el plano frontal y como esa curvatura se disminuye o corrige hacia un lado y hacia el otro una inclinación hacia la derecha fíjense que no se nota tanto esa curvatura y hacia la izquierda como se pierde esta es una curvatura que puede compensarse también nos permite valorar en el plano sagital el aumento de las lordosis o la sifosis en este caso un aumento de la sifosis por deformidad de la columna torácica la famosa denominada sifosis de Schuermann que trae aparejado también deformidades en el resto de las curvaturas y la compensación del resto de las curvaturas por la deformidad primaria que es a nivel de las sifosis vemos en el costado derecho como queda un posoperatorio una corrección de esta curvatura con barras y tornillos entonces vemos la evaluación característica para la cual sirve el espinograma la famosa escoliosis la deformidad en el plano frontal de la columna vertebral vemos acá la imagen la foto de la paciente como se caracteriza este tipo de deformidad hay una depresión que tiene como una convexidad derecha y una concavidad izquierda vemos como protruye más el hombro a todo el lado derecho como se encuentra caído el hombro izquierdo con respecto al hombro derecho y también como hay una tiende a haber una inclinación de las que estas ciliacas acá no es muy objetivables fíjense como hay un pliegue hay compensador también del lado derecho por la deformidad que tiene entonces tenemos acá esta deformidad ya clínicamente se nota mucho a grandes rasgos la deformidad escoliótica y también el famoso ángulo de la talla que se mide entre los brazos y el ángulo lateral de la región lumbar perdón el costado del cuerpo entre las axilas y la región lumbar ese ángulo que en este caso es mayor del lado izquierdo y menor del lado derecho hay una simetría en ese ángulo en el espinograma de esta paciente vemos como hay una deformidad severa en el plano frontal de la columna torácica casi en su totalidad y parte de la columna lumbar esta es una escoliosis como lo vemos ahí fíjense como esta línea de detrasa la línea en la cual debería estar la columna y lo vemos acá en el plano sagital este plano sagital en el cual vemos que hay una rectificación casi de toda la columna con rectificación de tanto de la columna torácica de lo que es la cipositorácica como de la lordosis lumbar lo que son las cirugías correctivas van a intentar restablecer la curvatura el máximo posible para devolverle la anatomía normal a la paciente y en esta radiografía vemos el posoperatorio corrección de esa escoliosis con barras y tornillos el posoperatorio casi a un año y el posoperatorio también en la vista de perfil con la corrección bien esto fue todo espero que les haya servido que lo tengan en cuenta para el estudio esta es la radiografía que he utilizado y también conocimientos aprendidos durante la práctica médica ante cualquier consulta pueden escribir a mi mail fabildodaro arroba gmail.com o ubicarme también en el interno viernes noche en el cual suelo asistir para las clases muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima